Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al gameplay de The Elder Scrolls Online. Bien, como recordaréis, nos quedamos ayer aquí, en frente de este guardia, y hoy vamos a hacer unas cuantas cosillas, que todo atrasadas, bueno atrasadas, que hay por aquí, que ya que hay que hacer aquí, de momento hay que coger una piedra, lo primero, que está en esa torre de aquí a la derecha, así que vamos para allá, espero que os estén gustando los gameplays, si es así apoyarlo, compartirlo y demás, si habéis de alguien que juegue a The Elder Scrolls, por decírselo, y compañía, y muchas gracias. Bueno, entramos aquí, Vigia Celestial, bien, Flamento del Cielo, ya tenemos una piedrita más. De todas formas hay que ponerse un puntito de habilidad, que he visto por aquí, a ver, habilidades. En la racial, o sea, en las habilidades raciales no nos hemos puesto en ningún punto. Y aquí hay dos habilidades que puedo ponerle. Aumenta tu recuperación de magia en 3%, o Don de Magnus, aumenta la magia más en un 4%. Vamos a ponernos la primera habilidad y gastamos el único punto que tenemos. Y el siguiente punto que tengamos, pues seguramente, si no hay ninguna habilidad mejor, que seguramente sea así, pues nos lo pondremos ahí. A un mago tiene que llevar buenas habilidades de alto elfo, que... Ahí va, que me he vuelto a subir. Tiene que llevar buenas habilidades de alto elfo, que para eso son mayoritariamente amantes de la magia. A ver, entonces, es que este... Aquí está la salida. Y a mí me iba a volver a equivocar. Bien, por aquí dicen que hay un libro y una quest. Así que vamos para allá, a cogerla. Bien, aquí hay una quest. Esta es un poco de tontería. Hay que conseguir una rana. Que la rana te la vende este por 30 monedas de oro. Consigue una rana. Pues 31 monedas nos cuesta. Le pagamos 31 monedas. Y ahora aquí... Aquí le das de comer a la ranita. Porque si no, no corre bien. Alimenta a la rana. La rana parece hambrienta. Alimenta a la rana. Es que en inglés... Ahora, ahora, la rana parece llena. En inglés, pues... Lo he todo más controlado. Bien, la ponemos aquí. Y dejamos que la rana corra. Vamos, ranita. Vamos, ranita. Ay, ay. Y ganó. Bien. Era una tontería esta misión. Ahora, 138 moneditas. Hemos pagado 31. O bueno. Voy a decir moneditas más. Bien, entonces... Vamos a buscar a Razundar. Creo que era. Y lo del libro que había por aquí, pues... Debe estar en la torre esta. Que nos ha pasado. A ver... ¿Dónde está el libro? Aquí está el libro. Me ha encontrado un libro de historia. Y ahora vamos a ir a ver a Razundar. Al gatito. Nos va a dar una misión... Importante. Porque... Al finalizarla... Cuesta un rato. Bastante... Cuesta un rato bueno. Al finalizarla... Nos dan un punto de habilidad. Bien. Habla con el noble. Este es Razundar que va disfrazado. Le seguimos. Ya nos va a hacer... Nos va a convertir en algo muy feo. En alguien como él. Nos va a poner en disfraz. Bien. Ya veis. Nos ha hecho muy feos. Alguien con barba. Y nos ha hecho... Encima... Nos ha cambiado del sexo. En fin. Tendremos que aguantar un poquito así. Creo que ahora hay que bajar a la posada. Un segundo. Ya está. No olvida... Una cosilla. Bajamos a la posada que está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nos podríamos tirar desde arriba, pero vamos. Vamos a bajar bien. 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 Entramos en la taberna. Aquí hablamos con este, quiero recordar, con Palomir. Te mira fríamente. Estoy aquí, manonirme la causa. ¿Verdad? 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 Aparecido de habilidad. Habrá que pagarle dinero. Y no poco, por cierto. A ver si tenemos las monedas vivientes. Este es el guardia. Ah, y tenemos que ir a entrenar el caballo. Ahora que es más... Me olvida. Necesito tu espada. Dámela. ¿Lo ves? Persuadir nos... Si tuviésemos la habilidad de persuadir, que está con la habilidad de mago, me parece. Y si le dices trabajo para la reina y puedo pagar 306 monedas. ¡Hala! Nos dan la espada y nosotros vamos a entrenar el caballo. Esto lo hago a la cámara rápida, así que vamos. Bien, ya estamos aquí. Aquí está. Aquí está la maestra. Vamos a hablar con ella. Tenemos un 5% de velocidad más. Pues vamos a conseguir el sexto. Venga. Y así todos los días. Durante dos meses, 60 días. Si lo hacemos seguida todos los días. Pues nos llevará como dos meses. En tenerlo al máximo en velocidad. Bien. Y volvemos a donde estábamos. Bien. Llegamos. Entramos. Hablamos con el hombre este. Con Palomir. Nos bebemos una copita y nos manda a otro sitio. Hay que encontrar a Palomir. Aquí tenéis unos cuantos libros. Pero... No sé realmente cuántos hay que coger de ellos Ahora cuando lo vayamos cogiendo Irán desapareciendo o no sé Vamos a coger este libro A ver si encontramos el libro de historia Bien Aquí hay que aceptar un acertijo Que nos va a decir Mi vida se mide en horas Sirvo para que me devoren Delgado soy rápido, corto soy lento ¿Qué soy? Adiós Pues Un libro puede ser Yo creo que sí Tenemos un libro, un reloj Un escudo, una espada Una calavera Esto no sé qué coño es Y esto Una botella de vino y una vela Espérate, la vela A ver Mi vida se mide en horas Pues yo creo que es la La vela Sí, correcto He acertado Mira Pues explicaros Lo que había en las mesas Me he acordado Bueno, me he acordado Lo he adivinado Amigo de los soldados Guardias y mercancionales Con cicatrices de batalla Inmune al dolor Siempre mirando hacia delante Cuando empieza la batalla Durante la marcha Observo desde atrás Eh El escudo Correcto Joder, a la primera Bien Hablamos con Ormir Y dice que nos vayamos a hablar con Barustante Barustante, por lo que se ve Está por aquí Bien Ahora vamos a echar una carrerita Una carrera vamos a echar Tenemos que llegar a un sitio Antes de un minuto y medio Creo que recordar Bien, hablamos con esta Estoy lista A comenzar carrera Pues comenzamos carrera Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Corremos esto Yo no salto ni el obstáculo ¿Para qué? No sé si lo hemos cogido Sí Seguimos, seguimos por aquí Cogemos la siguiente Vaya, vaya, vaya Ya nos han jorobado Pues vamos corriendo Si nos queda esta mina, claro Bien, bien, bien A ver si se va el bichito Y nos dejan coger el caballo Vamos a enviarlo por aquí Sí, sí, sí Nos deja cogerlo Puedo que llegamos bien No hay ningún problema Para llegar Así Nos sobra tiempo Pero bien 33 segundos Vamos Va, ya está aquí Ya estamos aquí Hablamos con esta Ya nos dice que vayamos A hablar con este Adiós Bien, bien Bien, de aquí Nos manda aquí A matar unos cuantos enemigos El pet Pues no sé dónde estará Vamos a sacarlo Igual no lo he sacado todavía Que es así No lo he sacado todavía Ahora con Alandare Hablamos con Alandare Le hemos ayudado al chaval este Que iba detrás nuestro Y le hemos hecho la quest Como quien dice Bien, hay que ir Por aquí Y esto Todo Rápidamente A mí La verdad es que Llegué aquí Entre el acertijo Y la carrera Que Que nos daba una Me costó Un Un poquillo Bien Ya estamos aquí Despeja la primera habitación Vamos a despejar La primera habitación Un pet Ahora se ha perdido, ¿no? Pues sacamos un pet Descubrimos A la segunda habitación A la segunda habitación Vamos a cubrirlo un poquito Bien Mira, anoda ligera, cubre hombros Vamos a coger esto Inventario, a ver si tenemos unos hombros Mira, teníamos de hierro Pues ahora nos la cabemos a tela Bueno, esto ya está Tenemos que ir para aquí Vamos a conseguir una pieza de árbol de la ligera Que nos va a venir muy bien Bien, hay que destruir estos cristales O manipularlo, mejor dicho Bien Bien, llantas, queso Recordáis que hay que mirar las estanterías Es muy importante Ahí va Espera que no me deja saltar Ahora A ver si nos dan algo De momento no es así Bien Seguimos Y aquí van a aparecer élites, quiero recordar De puntos no nos dan nada por lo que se ve Pero bueno, hay que intentarlo chicos Es que si no Si no se consigue Si no se intenta No te dan puntos Bien Ahora van a empezar a salir Bien Vamos Vamos a tirarle Una bolita para que vaya el pet Vamos pet Eh, pero, 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 pero ¿Qué es esto? Vámonos A ver si el pet coge el agro O algo Porque vamos Me van a apoyar Vaya Vamos pet Ayúdame Un poquito Vamos ahí Vamos ahí Vamos a ayudarle al pet A ver si lo matan ya Vamos pet Ayúdame Bien, bien De momento va bien Va bien la cosa Bien Nos queda la maga Bien Conseguido chicos Bien, 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 bien Pues nada Esto ya está hecho Vamos a mirar las estanterías Nos quedan por aquí Que de momento no hay nada Epa Que no me deja salir Vamos aquí 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 también Y nos vamos por aquí Eh, esta la hemos mirado Yo creo que sí Nos vamos Habla con Cisco Alcolors Hablamos con Cisco Alcolors A ver qué nos dice Bien, ya estamos aquí otra vez Bien Pues ahora tenemos que ir aquí me están llamando por teléfono pero lo cogeré, llamaré después no hay problema espera que me paso tenemos que ir a hablar con Razundar que está aquí así que vamos para allá que casualidad no me habrán llamado esta mañana tienen que llamar ahora bien, bien, bien por aquí, por aquí, por aquí vamos por aquí vamos con Razundar dice que vayamos para aquí y nos metemos a una mujer que hay por aquí entramos aquí y oímos lo que tienen que decir estas nos da una cota de guardia de la reina de la herencia velada pero como es armadura pesada supongo y un punto de habilidad pues no nos la podemos poner así como así así que ahí se va a quedar bien, pero nos dan un punto de habilidad que nos va a servir para subirnos la habilidad de alto elfo muy bien y nivel 11 casi 12 ya me lo he gastado el punto de habilidad chicos o sea que a ver si no no lo hemos gastado no tenemos ningún punto rompedos de segundo velo ahí va pues no me apunta a la misión bueno después cuando vea el vídeo me lo apunto yo lo dejo ahí en la descripción del vídeo bien el siguiente por aquí hay unas misiones vamos a ir a hacer podemos hacer estas que vamos a ir a coger la piedra esta así que vamos para allá cogemos el caballito ¡Arre caballo! ¡Arre! ¡Arre caballito! aquí hay otra quest por lo que se ve ahora vamos bien no conseguía tenemos que ir en cuanto a los líderes de la herencia velada bien tenemos que ir a encontrar a tres tíos pero eso lo iremos haciendo de poco en poco así que no hay problema bien, bien, bien a ver ¿dónde vamos? por aquí hay más quest y un libro así que vamos a ir a coger el libro hablamos con 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 telenguer el duin y ya el 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 Mayari, Mayari, Mora, Mayari, Mora, a ver, hasta mi boli, Mayari, Mora, el Mayari, Mora, Mora, bien, la quest de hoy, de momento el Mayari, Mora, más la que hemos terminado, que después lo miraré a ver cuál es, bien, y nos quedan aquí por cojones cuantas 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 más, adiós, un acto de bondad, acto de bondad, bien, más, 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 hay alguna más, yo creo que hay una quest más por aquí, a ver, aquí está, creo que era, hoy que me van a pegar, a ver Pet, ¿dónde estás? Ya sale, ya, a esto hay que encantarlos, cuando estén a punto de morir, hay que encantarlos, ya lo vais a ver ahora, eh, lo veis, vamos Pet, bien, hay que encantar a diez de estos, otro, le damos una, para que el Pet vaya por él, a ver, 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 vamos, otro, venga, Pet, bien, usamos el cristal, por arriba, parece ser que hay un libro, vamos a ir a cogerlo también, matamos a este, que está por aquí, eh, 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 nos complica la cosa, vaya, hay que, uy, eh, que no me da tiempo, este, ¿cuántas llevamos? No sé ni las que llevamos, seis, seis con este, ¿no? O cinco, no, seis, sí, seis, y este siete, supongo, bien, aquí debe haber un libro en algún lado, eh, bueno, ya saldrá, ven aquí, ven, uno, nueve, nos queda uno, nos queda uno, creo recordar, aquí está nuestro Pet, bien, pues se supone que la misión ya está terminada, habla con el escrito de la cripta antigua, nosotros vamos a coger, vaya, 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 que se me complica la cosa, bien, había que tirar de poder, porque si no, nos podían matar, bien, vamos a ver dónde están nuestras cosas, por aquí supone que hay algo que hacer, a ver, recoge las runas, ¿no nos dice el nombre de la quest? Bueno, pues nada, vamos, venga, venga, muere, 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 muere ya, muere ya, chico, venga, vamos, fuera, a ver, un libro, ¿dónde están? Allí, a ver, el Pet, que se queda, en cualquier lado, menos con nosotros, bien, tiene que estar aquí, aquí hay un libro, vale, vale, pues, ahora hay que conseguir una, los cofres estos que están aquí, unas reliquias, quiero recordar, vaya, vaya, que son tres, me cago en, muere, 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 fuera, nos han dejado tocado, vamos a abrir el cofre, nos estamos muriendo, no sé, no sé quién me está pegando, no sé, pero, me cago, ah, el hechizo este, me cago, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja, sal de aquí, chico, y va la leche, no, que me muero, que me muero, ay, salta de aquí, ay, 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 por los pelos, y aquí es que hay otro enemigo, ah, menos mal que teníamos la poción, si hay un, hay un bicho aquí, vaya, y ya vamos al otro, a ver, que es que hay tantos enemigos alrededor que, que nos rodean, y nos dan por todos lados, bien, tenemos que ir, lo primero aquí, a ver, runa de Cesar Vargas, estoy poniendo nervioso, chicos, bien, cogemos la runa esta, habla con Underwell en el sótano, pues, vamos al sótano, a ver, no sé yo si voy a poder terminarla, este paso, vamos, 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 ahí está el sótano, bueno, es que hay que ir inside, venga, va a ver adentro, a ver si nos da tiempo, buscan los investigadores desaparecidos, vamos, 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 pues esta de corta no tiene nada, esta misión, vamos, chica, vamos, bien, hay que esquivar a estos que están por aquí, aquí hay tonterías, bien, este que pasa aquí, ¿y esto? ¿cómo corre ese, no? vamos a ver si lo esquivamos, bien, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, esquivamos a esto, miramos los cofres, o sea, las estanterías, que no hay nada, por lo que se ve, pero bueno, hay que mirar, como digo yo, aquí no hay nada, seguimos, en esta plaza, si hay, buscamos aquí, no hay nada, ahora vamos con esta, acabo con la vida del león, si no me apetece, que me cueste más, es que los puedo dejar con vida, pero, después tienes que, activar una piedra, o algo así, y te ataca el bicho, en fin, y no me apetece, que me cueste más tiempo, seguramente, con esta misión, lo demos por acabo, por hoy chicos, vamos, un poco más de media hora, ya vamos, mira, cocina aumentada a dos, por fin, cocina aumentada a dos, bien, se trata de buscar, a ver, fuera, subimos esta piedra, que no sé quién la ha activado, bien, bien, nos vamos, no sé si las he gastado todas, pero bueno, de repente, ya he aumentado, pues, lo que se ve, esta no tenía, bien, tenemos que ir aquí, así, así que vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, esto ya lo hemos mirado, bien, y esto está por aquí, ahí hay uno, vamos a matarlo directamente, porque si no, tardamos más, acaba con la vida de Ariel, acabamos con la vida de Ariel, 3 de 4, bien, 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 acabamos con la vida de esta, de Yiluza, y nos dice que hablemos con Anderwen, Anderwen, vemos eso, Anderwen tiene que estar en el piso de arriba, por aquí, bien, en esta sala hay que mirar, Anderwen, habla conmigo, entra en el Santu Tarion, no sé ni cómo se pronuncia, bien, entramos en el Santu Tarion, este, ah, que está la, está la quest del Malari Mora, nos la ha dado aquí, el viejo este, como el bals, le pedimos el Malari Mora, pero como es normal, no nos lo da, y hay que ir a buscarlo, que como comprenderéis, al bicho que habrá que matar es elite, bicho, o enemigo, enemigos, en plural, bien, pues vamos para allá, busca Auricantar, bien, entramos, buscamos Auricantar, sacamos el pet, bien, eh, nos ayuda este, y lo matamos, él estaba esperando a alguien, y le hemos ayudado, muy bien, chiquitín, bien, nos vamos, y tan fácil como eso, si jugáis con algún amigo, mucho más fácil, vamos por aquí, por dónde está, se sale, uy, no nos deja salir, ahora, bien, 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 habla con The Langer, el artífice, a ver dónde está, a ver dónde está, no, no, ¿Por dónde vamos que no nos ataque? Está todo lleno de bichos, gente Está todo lleno de enemigos Vamos a ver ¿Por dónde vamos? ¡Eh! El pet, como siempre, desapareció, ¿no? Es aquí ¡Que quiero terminar! Chicos, déjame en paz ¡Vamos, afuera! Vámonos Tenemos que ir Habla con el espíritu de la cripta antigua A ver si nos dejan salir de aquí Estamos rodeados Aquí la gente viene a subir Matando enemigos Sobre el nivel 9 10, hasta el nivel 13 Hay bastantes bichos Están matando todo el rato Mierda Le hemos dado a los de atrás Vamos, vamos, vamos Muere, 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 muere Se murió Bien, se murió Ya estamos llegando, creo Lo paralizamos Y se muere Se muere de una vez Bien ¿Dónde está? Joder, se está aquí Ay, Dios Ahí hay una quest Pero Basta que intentes Evitarlos Para que te los comas todos Vamos Vamos, pet Ayúdame Vamos, venga, vamos Venga, muere, 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 muere Muere Vamos a hablar con el espíritu este Resolve el acertijo Vamos a entrar a resolver el acertijo Al final Me ha salido un vídeo largo Verás Bien Aquí Tenéis que fijaros en las figuras estas Que están las columnas Y buscarlas en el suelo La ponéis en cualquier orden Pero yo como me la sé El guerrero Este cuál es No El mago Bien Hay que buscar al No sé Ah, no Me parece que era el aprendiz Pero bueno No era el mago Era el aprendiz Ahora lo vas a descubrir ¿Dónde está? El CIEF El Atronach Aquí está el ladrón Y nos queda Nos queda esta de De la serpiente Me he confundido en el mago De todas formas, chicos Así que hay que volverlo a repetir seguramente Ah, no Pues lo había hecho bien Bien Pues nos vamos Habla con Silinke Bien Bien Ahora se pone a hablar Silinke Vamos a levantar la maldición Para que no nos golpeen más los espectros estos Y ya está Silinke Subimos de nivel Un acto de bondad Terminada Y un nuevo nivel Que nos lo pondremos más adelante Pero ahora vamos a coger la piedra Para que lo enseñe antes de irme Ahora me parece que no nos golpean La piedra está por aquí Por lo que se ve Está detrás de esto Esta muralla Cogemos la piedra El Tellenger Pues no sé A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Es que estoy Pillado por el tiempo Chicos No todo el mundo puede tirarse 40 minutos viendo un vídeo Así que Venga Abrimos eso Cogemos esta misión Adiós Que el Endun Que el Endun No Emisiones La opción velada La opción velada La haremos El próximo día Opción velada Porque para eso hay que entrar en otro lado En la siguiente zona Bien Hemos dicho que íbamos a ir Aquí Y nos vamos para aquí Y terminamos por hoy Espérate Que me estoy yendo en dirección contraria Ya Hay una piedra del amante Que nos da resistencia mágica O algo por el estilo Ahora llevamos una que nos da resistencia física Por aquí tenemos también algún libro Cerca Vamos a subir por aquí Creo que se sube por aquí Subimos por aquí Mira el libro está aquí cerca Hablamos con Tellenger Y terminamos la cuesta Que no sabía cual era Mira Y nos dan una vara Que nos va a venir muy bien Bien A ver como se llama la cuesta El Mal y Mora Esta si Esta si la tenía apuntada Bien Pues Ya está Completada el Duin Por aquí tiene que haber un libro Lo veis Y nada más chicos Esto va a ser todo por hoy Porque Aquí Ya tenemos Terminada Estas quests Esto que es Esto es la misión que hemos cogido allí En la ciudad Y nada más De momento Lo voy a dejar aquí Sí Me encanta el minutillo Es como quien dice Vamos a subirnos el personaje Porque ya lo veis Subimos un punto de magia Habilidades Pues habilidades Alterfoya No podemos subirlo nada más Las habilidades raciales No podemos subirlas más De momento Armadura Armadura Mira Armadura ligera Va a subir un punto en evocación Nos da 2 puntos Un 2% Por cada armadura ligera equipada Como tenemos 4 Pues un 8% Reduce el coste de magia De las habilidades En un 2% Y ahora sí Ahora sí que sí chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like Suscribirse Si es el caso Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!